Y regresamos con toda la información del pronóstico del tiempo como ya le comentaba para esta jornada de miércoles una temperatura muy agradable para esta tarde alcanzando los 27 a 28 grados centígrados un cielo parcialmente nublado predominando hay muy baja la probabilidad de precipitación la humedad relativa en un 55 por ciento y nuevamente en el transcurso de la noche habrá un descenso en la temperatura el termómetro oscilando de los 18 a los 19 grados centígrados. Para el día de mañana jueves amaneciendo con temperatura agradable 17 a 18 grados centígrados pero ya por la tarde nuevamente estaremos alcanzando temperaturas de 31 grados centígrados mínima de 20 la probabilidad de precipitación en un 0 por ciento que se va a continuar para el día viernes alcanzando máxima de 33 grados centígrados mínima de 22 y el día sábado presta atención hay un descenso marcado en las temperaturas estaremos amaneciendo entre los 10 a los 12 grados centígrados. La máxima solamente se estima que esté llegando hasta los 22 grados ya en el transcurso de la noche nuevamente un descenso en las temperaturas el termómetro oscilando de los 12 a los 13 grados centígrados ya si va a continuar para el día domingo un cielo despejado pero como lo estamos viendo temperatura mínima que oscila de los 10 a los 13 grados centígrados por la mañana y también por la noche. Ya por la tarde la temperatura máxima estaría llegando hasta los 20 grados centígrados y para la próxima semana le adelanto que va a continuar un ambiente fresco por la mañana 16 a 17 grados centígrados ya por la tarde la temperatura se recupera el termómetro oscilando de los 24 a los 25 grados centígrados un cielo parcialmente nublado y hasta el momento no se hace presente pronóstico de lluvia para los próximos cinco días. También le comento las temperaturas y condiciones para la república mexicana. En Tijuana la máxima alcanzando 18 grados centígrados va a continuar un ambiente bastante fresco aunque ya disminuye la probabilidad de precipitación la mínima de 13 grados centígrados en Chihuahua 24 con 12 grados un cielo parcialmente nublado estas mismas condiciones para Mazotelán la temperatura por la tarde superando los 30 grados centígrados mínima de 22. En Guadalajara la máxima alcanzando 28 grados centígrados una mínima de 13 grados un cielo parcialmente nublado al igual que para el municipio de Celaya preste atención la temperatura desciende para esta jornada la temperatura mínima de 4 grados centígrados máxima entre los 25 a los 26 grados celsius también para Acapulco las temperaturas máximas llegando hasta los 32 grados centígrados nuevamente un ligero descenso en las temperaturas en el transcurso de esta noche entre los 20 a los 22 grados centígrados. Allá para el territorio tejano predominando un cielo parcialmente nublado aunque disminuye la probabilidad de precipitación las temperaturas máximas de 20 a 28 grados centígrados mínimas de 13 a 22 grados centígrados para Reynosa 28 con 22 y ya para todo el sur y para el sureste de la República Mexicana las temperaturas por la tarde van a continuar superando los 30 grados centígrados las mínimas que oscilan de los 23 a los 26 grados celsius. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo yo lo veo el día de mañana que siga teniendo usted una excelente día. Gracias por ver el video.